Servir a mi Señor Pues por un día alabar a mi Dios es mi alegría Nadie más me dará lo que ahora siento Una paz inigual en todo tiempo Mi delicia es estar en su presencia santa Y así los días se van dejándome confianza Mi delicia es poder admirarle y decirle No hay nadie como tú Eres fuerte y temible No hay nadie como tú Nunca permitiré que alguien me impida Esa dulce porción Dios mi delicia Nadie más me dará lo que ahora siento Una paz inigual en todo tiempo Mi delicia es estar en su presencia santa Y así los días se van dejándome confianza Mi delicia es poder admirarle y decirle No hay nadie como tú Eres fuerte y temible No hay nadie como tú